Cambiando de tema, si hay alguien en estos momentos, aquí en este país, que no quita el dedo del renglón, ese es el presidente Donald Trump. Y es que durante el discurso que pronunció hoy ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, Trump, una vez más, insistió en que seguirá adelante con las deportaciones de inmigrantes indocumentados y también con la construcción del muro fronterizo, pero desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el resto de la historia. Ante una entusiasta audiencia de la Conferencia Conservadora más grande del país, el presidente Trump retomó temas de su campaña, atacó duramente a la prensa por reportar lo que dice son noticias falsas y reafirmó su intención de construir un muro fronterizo y deportar a inmigrantes. Mientras hablo, oficiales de inmigración están encontrando a los pandilleros, a los narcotraficantes y a los extranjeros criminales y echándolos del país. La coalición pro inmigrante, Firm, dice que el movimiento trata de responder a dos semanas en que se han deportado a unas mil personas. Nos pueden decir que van a deportar a 11 millones, sabemos que no lo van a hacer, pero lo que estamos viendo y lo que están diciendo es diferente. Tenemos que recordar que la táctica que están usando, el juego que están usando, es hacernos intimidarnos y aterrorizarnos de una manera tan grande que nosotros mismos nos deportemos, que nosotros empecemos a irnos. No van a poder deportar a 11 millones de personas, es imposible. El discurso de Trump de que las deportaciones son una operación militar es retórica, opinan algunos. Yo tengo más peso en lo que diga el secretario Kelly y las agencias que se encarguen de llevar a cabo este requisito del presidente. Entonces, yo no escucho tanto al presidente Trump porque en algunos casos el presidente Trump quiere hablarle a su base, a gente que supone la inmigración legal. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fue el primer mandatario latinoamericano en reunirse con el presidente Trump en la Casa Blanca y dijo que hablaron de inmigración en tonos más positivos. Yo creo que tenemos en el mundo que abrir puertas, construir puentes, pero no quiero entrar al muro de México. Ante tanto anuncio migratorio reciente, esta coalición de organizaciones pro-inmigrantes está tratando de evaluar qué hacer, cómo reaccionar y cómo ayudar también a la comunidad inmigrante. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.